¡Abre! 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 ¡Buenos días, policía! El Departamento de Policía Cesar, a través de sus capacidades de inteligencia policial e investigación criminal, realizan allanamientos en los municipios de Pelaya, Astrea y Chimichagua. El Departamento de Policía Cesar, con sus capacidades de inteligencia e investigación criminal y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo 11 registros de allanamiento en los municipios de Pelaya, en los municipios de Chimichagua, igualmente en Astrea. Aquí se logra la captura de 8 adultos, la aprehensión de un menor, la incautación de 6 armas de juego, incautación de alucinógenos y también dinero. Con los suficientes elementos materiales probatorios, la autoridad judicial expide las órdenes de registro y allanamiento, con lo cual se coordina el operativo para realizar estos operativos de manera simultánea en los municipios de Pelaya, Astrea y Chimichagua. Con esta operación se afecta la estructura criminal que se encontraba al servicio del Clan del Golfo, la subestructura de Dionisio Ortega, la cual estaba generando extorsiones en los ganaderos de esta región. Igualmente están como dinamizadores del tráfico local de estupefacientes y la afectación de algunos homicidios en esta región. En este operativo se incautaron 6 armas de fuego, una pistola, un fusil artesanal, una escopeta Mossberg y 3 escopetas artesanales, así como la incautación de 137 dosis de estupefacientes y 471 mil pesos en efectivos, producto del ilícito. Fueron capturados Nilsson Martínez de 28 años, Pedro Ortega de 64 años, Rubén Florian de 28 años, Wilfran Acosta conocido como El Eléctrico de 30 años, Luis Fonseca conocido como Lucho Nevera de 47 años, Jaime Mendoza conocido como El Diablo de 30 años, Enid Salazar 48 años de edad, Francisco Robles conocido como Guayabita 39 años y un adolescente aprendido. Suman 13 anotaciones en total los sujetos que fueron capturados, entre otros por los delitos de hurto, de concierto para delinquir, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, incluso homicidios, uno de ellos. En tiempos de confinamiento, llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Un desceu, dulce sabor, dulce sabor, dulce sabor, dulce sabor. Gracias.